monumental chiqui que te parece en las noches miren funcionando casi 12 de la noche aquí en la calle paita y la paita con un necochea la gente está bien y ha salido a pasear su perrito ha salido a pasear su perrito y que está como está el barrio así como lo es tranquilo la gente habla que el barrio está mal es mentira ahora está bonito si o no es callao antiguo no es callao antiguo fue en la calle de piedras acá penarán duro chiqui a las casas deben penar porque es rico y nunca has visto algo acá vive el tío chúcaro cuidado hay un ratito hola pedani ¿cómo estás? anyway mira acá está Castilla esto es la voz la salsa rica sabes que a veces quisiera agarrar un balde de pintura y pa no no si estos son todos los artistas chiqui no pero un peruano no no son los chicos de acá no yo digo al peruano no a que le estén dibujando a esto la voz no otra gente no no bueno cada uno tiene derecho a su gusto claro es lo que quiere pues claro este es Girón Miller Miller al frente está el único cine que queda callao el cine porteño el único que queda el cine porteño y aquí está tu barro Castilla este es San Martín San Martín está el colegio 5001 Luisa Sabogal mira donde estuvieron grandes personalidades Luisa Sabogal el estudio Chibolín ay 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 no Chibolín no es de acá Chibolín es de allá de Cusco cuál es uno de Cusco este es Castilla mira este es Castilla este es el balcón más largo del Callao ah no si te lo hicimos un video ah que hicimos un video pero el Callao pero como más largo el Callao este es el tío Adu a ver vamos a ver al tío Adu tremenda tienda ala Aducito saludo para la gente de Canal Rady ah ya che ah ya hola hola tatán ay 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 así es chibolín los platinos los platinos los platinos chiqui voy a hacer una comprita allá al frente ya voy a hacer una comprita y con seguro tu puerta ok ah ya bueno hay que poner seguro no sé que ni voy a estar atacantes robando vamos a poner seguro ap un calcio y tu lleno tomo el se lleno se lleno